La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, tiene el ciudadano que ir al tribunal y ponerle una querella o elevar un recurso de amparo por violación a un derecho fundamental, el derecho de propiedad. Pero está bien, pero oye, hay una decisión del tribunal constitucional que dice que usted tiene que buscar, tiene que buscar al dueño, se está por ahí ellos, y si el dueño aparece, ponerle su multa y se acabó. Pero no levantarle el vehículo y llevárselo. Claro, eso es una violación constitucional. Por aquí no hay una oficina pública que tenga un parqueo en este alrededor, Juan Antonio Morla, Motoconcho. Pero por aquí, en esta oficina usted busca, y no hay un parqueo en esta oficina pública. Y lo que está cometiendo la MED es un abuso, un abuso. Es lo que está diciendo aquí el magistrado, que están haciendo un abuso aquí con los ciudadanos. ¿Y no cree usted que la gente también tiene que respetar la ley? Porque aquí hay muchos letreros de restaciones, y la digestión tiene mucho eso mismo. Se respetan las leyes, pero es que la gente desesperada no encuentra dónde parquearse, porque es que no tiene parqueo. No hay una oficina pública aquí que tenga un parqueo, y la gente tiene que parquearse en la calle, en la acera, porque es que no hay un parqueo aquí. ¿Y en qué es que le inquieta un abuso? Un abuso que está cometiendo la MED, un abuso. ¿Y en qué es que le inquieta un abuso? ¿Otros lugares, como la Guagua Amarilla, el Mano Trejo? Ellos por aquí nada más se le han cogido con motores, porque los hijos de papi y mami que andan en vehículos buenos, le dicen váyanse y no le ponen muchas, no le ponen nada. Nada más los motoristas principalmente. ¿A ustedes le llevaron a su sitio? No, a mí no. ¿A la llevaron a su sitio? ¿Qué nos puede decir eso? Ellos están haciendo su trabajo, pero que no sea solamente en este pedazo, que lo hagan en todos los sitios. Que hagan en todos los sitios. Ellos están haciendo su trabajo. Está bien. Pero que lo hagan en todos los sitios, porque yo la acera es llena de motores. Entonces ande uno que se está buscando la comida que viene a reclamar. Nada más están quitando los que están del lado de atrás, los que otros llenan bien. La acera está llena, que quiten también los que están en la acera también. ¿Por qué los que están aquí? Los que están en la acera, amigos, los que están en la acera. También de todos los sitios. Y los vehículos de ellos mismos que lo estacionan mal. Y todo eso que están parqueados es mal parqueado. No, porque fue que él la sacó directamente allá. ¡Gracias! 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 En Ferretería La Imagen te damos la oportunidad de ganarte 10 Onda Navi, participar es muy sencillo, por la compra de mil pesos recibes un boleto y de nuestras marcas patrocinadoras el doble de boletos, uno de estos Navi podría ser tuyo, solo aquí en Ferretería La Imagen, tu imagen en Ferretería. ¡Gracias!